Lo veo bien y lo quiero ver bien, además, porque me parece que es una de las variables más importantes a la hora de que todo evolucione. Creo que es una de las variables más importantes a la hora de emprender cualquier proceso transformacional. Entonces, si queremos evolucionar, si queremos transformar, más allá de lo que estamos todos, en definición de modelos, tecnología, digital, hay un paso más o un paso por encima que tiene que ver con cómo gestionamos todo eso de manera creativa, que es lo que va a hacer que la propuesta realmente sea diferencial y que transforme. Estos foros lo que hacen es ayudarme, me hacen aprender de lo que escucho, de todas las presentaciones que han tenido un nivel, gente muy joven con una experiencia limitada que se ha permitido mirar lejos, ser ambicioso. Luego también aprender de mis compañeros, que en muchos casos son amigos, gente con la que he trabajado. Y luego, más allá de todo esto, poder reunirte físicamente, poder mirarte a la cara, poder ver a gente que hacía muchísimo tiempo que no veía, ser profesionales a los que admiras, es un subidón. Que tienen en sus manos verdadero poder, que la creatividad mueve montañas, que mueve ilusiones, que transforma las cosas y que están en una profesión maravillosa. Habrá momentos en que vaya mejor, habrá momentos en que vaya peor, pero que lo disfruten porque realmente es apasionante lo que tienen entre manos. Gracias por ver el video.